Un bloque Oh shit, oh shit Oh Hola my friends, a todos bienvenidos al episodio número 6 de Metroid Fusion Como yo he dicho en el episodio pasado iba a agarrar esto así que que no se les haga extraño En el episodio pasado chicos llegamos al sector número 5 y obtuvimos nuestros misiles de hielo Así es chicos Y además hubo una emergencia en el sector 3 en donde un científico diagonal extraterrestre monstruo loco Estaba sobrecalentando los sistemas de la nave y estuvo a punto, estuvo muy a punto de explotar en mil pedazos la nave Pero logramos activar el sistema de enfriamiento y además conseguimos un nuevo disparo chicos Así que la verdad es que nos viene... Ay que no puedo hablar Es que nos viene muy muy bien Y chicos para este episodio vamos a hacer la misión que nos habían encargado en el episodio anterior Que era hacer un servicio social ¿Cómo que un servicio social? Bueno no sé si llamarlo servicio social o la verdad no sé cómo Pero nos encargaron rescatar unos animalitos que están encerrados Que por cierto Es que podría mostrar lo que hay aquí pero mejor no Creo que ya lo había mostrado antes Pero si de casualidad no lo he mostrado mejor no lo muestro No voy a hacer spoiler de aquí Ok entonces Si, si es por aquí Tengo que subir todo hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Ahí estamos Así que vámonos entonces chicos Por cierto Manitos Tengo una pregunta que hacerles Y no, no es la pregunta del día No he hecho como que varias preguntas durante los 6 episodios que llevo Así que Chicos nada más una preguntita Y es ¿Qué les está pareciendo la serie de Metroid Fusion? Aquí no hay nada ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? A mí la verdad me está encantando Porque es uno de los juegos de Game Boy Advance que más disfruté cuando era niño Así que Pues ojalá Espero que sí estén disfrutando mucho esta serie Y pues Eso Básicamente eso Y pues Algo más les iba a comentar Bueno Primero que nada Este Ya estamos llegando aquí Estos son los animalitos que están Encerrados, atrapados Yo les sugiero venirse hasta acá Hasta la parte de hasta arriba Porque Primero que nada Tenemos que llegar a esta parte Según yo Ahí estamos Abrimos esto por las Por si las dudas Y Ah Es por aquí No, no es por aquí Pero si es por acá abajo Y ocupamos carrera Ok Ya entiendo Entonces Vamos 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 entonces Ahora sí Entonces chicos Como les digo Espero que estén disfrutando mucho esta serie Porque la verdad Metroid Fusion Como les digo Es una de las cosas que más me gustan De la Game Boy Advance Andale Así que Pues eso Igual Este Si hay algo más que quisieran Que agregar Durante esta serie Pues También váyame comentando Bueno Ahora sí que ya Este Desbloqueamos la puerta Gatilla abierta Ok Ah Son libres chiquitines Libres al fin Ok Antes de irme Quiero Ir por Esta parte Creo que es aquí Según yo Ah Era por el otro lado Ok A darme toda la vuelta Ok Ya estoy aquí de vuelta Estoy en la parte donde Abrí Este La La barrera Esta que bloqueaba Y me vine En un recuadro por atrás Y aquí está Perfecto Tanque de misiles adquirido La capacidad de misiles Ha incrementado Nice Ahora si mal no recuerdo Tengo ya 95 O sea una capacidad De 95 misiles Vamos a ver Status Es Ah Tengo para 100 misiles Nada porque nada mal La verdad no recuerdo Cual es la cantidad exacta De De cada Cápsula De cada Este Grupito De tanques Misiles Y todo eso Energía Y todo eso No recuerdo Cuántos son exactamente Ok No me voy a parar A leer esto Sinceramente Paso de leer esto Paso Y llegamos A la base principal Ok Pues entonces Vamos a ver A la computadora A ver que nos tiene que decir A ver que Que misión nos toca hacer Ahora Uff No fue tan difícil La misión de los De los animalitos Fue bastante cortito Llevamos 5 minutos Bueno Quien sabe Con la edición Que acabo de hacer Pero pues Fue bastante Bastante cortito A ver Que tenemos que hacer Ahora No voy Paso de leer Sinceramente Paso de leer A ver Tenemos Estamos por conseguir Una nueva habilidad Chicos Ok Si mi objetivo Está claro A donde tengo que ir No me has dicho Al sector 5 Ok Hay que volver Al sector 5 Y al mismo lugar Ah Ok Estoy confundido No era ese lugar El que terminó destruido Según yo En el episodio 4 Fuimos Para allá Y ese cuarto Fue destruido Porque estaba Una célula Monstruosa Gigante Bueno Al principio No tan gigante Pero destruyó Ese lugar ¿No? O me estoy volviendo Loco No sé La verdad Ok Pues Vamos entonces Al sector 5 Ahí lo vamos a descubrir Entonces Volvemos para acá Aplicamos La Francesco Virgolin Ahí está Ya Calmado 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 Que después nos pasa Ahí está Bajamos Y vamos Al sector 5 Ok Entonces Si Si Yo creo que si Tenía razón Con lo que decía La vez pasada Que vamos a volver Varias veces A este sector A ver No me vuelvas a explicar Por favor No me vuelvas a explicar Gracias Gracias No por favor No quiero que me expliques Todo de nuevo Disculpe chicos No Espérate No 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 Si quiero recargar Wow Había muchas ranitas Allá afuera Ok Energía Restaurada Nice Ok Hay bastantes ranitas Aquí Adiós ranitas Cuidado Cuidado No quiero enfrentarme Todas No quiero Enfrentarme Todas Ok Todavía está Este tipo Aquí Según yo Ya iba a haber Un cambio Pero Parece ser Que va a ser Más adelante Ok Pues Sigamos Sigamos Au A ver Como ya tenemos Todo el tema De las puertas Y todo eso Pues no necesitamos Hacer todo el recorrido Otra vez Así que Ok Soy yo Se reconstruye No A lo mejor estoy loco Y cierre en otro lugar Pero bueno Chicos Obtenemos una nueva habilidad Las bombas de poder O bueno Los datos de la bomba De por ded Así don Descargadas Mientras hacerse una bola Oprime R Y luego presiona B A ver Vamos a ver R Y luego B Oh Nice I like it Ok Chicos Permítanme un momento Voy a hacer pausa Está mi capturadora Parpadeando Y quiero asegurarme De que se esté grabando Así que Hago una pausa Y ahorita nos vemos Ok Ya estoy de vuelta Chicos Disculpen por eso Pero si me preocupó Que mi capturadora Estuviera parpadeando Y es como que Ok Un parpadeo rojo Nunca es bueno Así que Preferí asegurarme Y efectivamente Se le está acabando La memoria Así que bueno Ya restauramos Memoria Ya restauramos todo Ya respaldamos todo Y si no estamos mal A ver Me van a decir Que esto no parece Un baile Mira la mamá Mamá Ajuca Ay no puede ser Ok a ver Dejamos de hacer el Uy Hola Tú eres nuevo Y Entrega Una célula Una célula roja Pero Creo que por aquí No vamos a poder pasar Ok Entonces supongo Que tendremos que Bajar un poco más O eso supongo A ver Vamos a ver Ah ok 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 Entonces usamos Una super bomba Ahí está Bueno Solo para activar Para destruir Uno Un bloque Oh shit Oh shit Oh De ti no me acordaba De ti no me acordaba No recordaba Que salías tú Oh si escucha Fuck A ver Ah Si no mal recuerdo Era aquí abajo Ah no Loco En serio Oh Oh puedo irme Sin que él me descubra Puedo irme Sin que me descubra Puedo irme Sin que me descubra Oh si Loco Ok Ah Esto lo acabo De descubrir Sinceramente Porque normalmente Yo hacía esto Y el bato Se volvía loco Y empezaba a disparar Así que Eh Ok Creo que es la primera vez Que lo intento De la manera pacífica Ok Bueno destruimos A estas ranitas Porque no quiero pedos Agarramos un tanque Ok Poder de bomba Eh Tanque adquirido De poder bomba Eh La capacidad De la Bomba poderosa Le vamos a llamar Bomba poderosa Porque No se como decir No se como traducir Más bien lo de power bomb Así que Vamos a dejarla En la bomba poderosa Y ya está Ahí estamos Y pues Zip Hay que hacer el camino Que tomamos La Espérate 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 Ah ok Pensé que Si es que De estas ranitas Hay creo que Tres o cuatro tipos Ah Creo que son tres No más Uno que es así Este Así como lo vemos Otro que es el rojo Que ya vimos Y otro que es De color dorado Y obviamente El de color dorado Pues también nos da Este Creo que nos dan Muchas muchas células amarillas Creo La verdad no recuerdo Ok Está Pero por favor Ay como me chocan Estas cosas En serio Cada Cada rato resucitando Y se creen dioses Oye Ok Vámonos De acá Y Aprovechando que ya tengo La La super bomba Ah bueno Aquí lo van a pedir De demostración Esta es la única Eh Bueno Esta es la Sí La única Habilidad Entre comillas Eh Que destruye Esas cosas Así que Pues voy a aprovechar Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Para ver que hay acá Porque según yo Había Este Una habitación Para conseguir Un tanque de energía Y Sí Efectivamente Aquí está Ah no No es un tanque de energía Es un tanque Para las Bombas Las bombas Poderosas Ok Eh Tengo que decir Que este es uno De los Diez más Complicados Ah fuck Bueno no me Dispasen Pero Este es uno De los Diez más Complicados Entre comillas De conseguir Y creo que Tampoco paso Por Es complicado Porque Hay muchas De estas Plataformas De las De las que Se destruyen Con solo Pisarlas Así que Hay que tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Ok Tengo que esperar Que este pase Ahí está bien Supongo Ah no No alcance Ok A ver Lo voy a intentar De nuevo Porque no quiero No pienso volver Nada más Por un Tanque Así que Lo voy a hacer De una vez Ok Eh Supongo que haría Cámara rápida Para esto A ver Ahí vamos Uy Espérate 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 Ahí estamos Ah No No A ver Tiene que estar más Al centro Lo más al centro Que se pueda A ver Rápido Regresate Ahí estamos Ok Si alcanzo Ah Ya Ah Ah Ahí está Ahí está Perfecto Uy Cuidado Creo que ahí está más Que perfecto Excelente Ahora aquí Ok Creo que ya quité La cámara rápida Aquí tengan Cuidado Sí Aquí me detuve Porque de seguro Ustedes se van a ir De volada Aquí tengan cuidado Porque esa zona Que les estoy marcando Justo ahora También tiene una sección En que si la pisas Te caes Así que Mejor hagan esto Mejor hagan esto Porque les salva la vida Ok Ahí está Tanque de bombas De bombas poderosas Activada Perfecto Vámonos entonces Ya que conseguimos esto Ya nos podemos ir Sin ningún problema Y vamos a ver Y vamos a ver Cuál es nuestra próxima misión A ver si la alcanzamos a hacer Llevamos ahorita 15 minutos Quién sabe cuánto Con la edición Voy a hacer unos Voy a ver si puedo hacer Unos 6 minutos más Tal vez Vamos a ver Vamos a ver Primero que nada Hay que ver cuál es nuestra Próxima misión Y si la podemos hacer Y si no pues La dejo a medio camino Tampoco es mucho problema Ok Vámonos rápido Entonces Quiero ir rápido Quiero ir rápido Quiero ir rápido Por eso estoy haciendo esto A ver De hecho voy a aprovechar Para hacer esto de una vez Ahí está Si de hecho En realidad ya lo podíamos vencer Anteriormente Pero no quería hacerlo Sin antes tener estas bombas Así que Esto nos va a facilitar Mucho el encontrar Este tipo de De tanques Ok Tanque de misiles adquirido Nice Perdón Déjame salir loco Gracias Ahora si Vámonos entonces Y De este otro lado También hay más Si Ok Aquí no desperdicen Sus bombas Aquí yo les voy a decir Sinceramente Donde está Ok Creo que es por arriba O es por los lados Au Bueno da igual A ver voy a destruir Esto primero Ok Si no estoy mal Es por aquí abajo Eh Donde podemos Ajá Ahí está Perfecto Tanque de misiles Bien Si Para que no gasten Sus Sus bombas poderosas Ahí estamos Y subimos La rana Que está aquí arriba Para que no nos Ok Esa es la primera vez Que me pasa eso Pues interesante La misión La segunda misión Que tenemos aquí En el sector 5 Pero pues Vamos a ver Que es lo que nos toca Hacer ahora En el próximo sector O a donde nos toca ir Vamos a ver Que nos toca hacer ahora Sabemos Regresa a la nave Tengo algo Tengo información Importante Ok Ok Ah Pues Vamos a la nave Ah Eh Acaso ya nos vamos O que pedo Que está pasando Por que nos pide Que regrese La nave No se Tendremos que Ser pacientes Y descubrir Que es lo que está sucediendo Hasta que Llegamos Ok Llevo 17 minutos Supongo que si llego Oh Ah Hola Eh Elevador Oh Oh Por aquí no hay nada más Pues no No hay nada más ¿Verdad? Según yo no 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 hay nada más Pues chicos En realidad yo no soy de dejar Este Las cosas en suspenso Pero Voy a aprovechar la situación Para dejarle hasta aquí al video Así que Chicos Para el próximo episodio Veremos Que pasó Porque Bueno Sabemos que pasó Se fue la luz Pero Pues Hay que descubrir Que lo causó ¿No? Que pasó aquí Así que chicos Hasta aquí lo vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Véanme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que si no hay más Cositas buenísimas Como siempre Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio En el episodio número 7 Eh Pues Aparte de Ay Aparte de bailar Tuturutututut Eh Vamos a descubrir Que es lo que causó El apagón Así que chicos Nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete!